Esta mañana hemos hecho un par de cositas poniendo esto 9 1 9 2 es un índice que me va diciendo cada capítulo digamos donde aparece vale pues esto tiene el capítulo 9, subcapítulo 9 1, subcapítulo 9 2, 9 3, lección 10, lección 10 1, lección 10 2, lección 10 3, lección 10 4 lección 10 5, vamos a hacer un índice, lo va a hacer él, nosotros no lo vamos a tener que hacer, nosotros solo vamos a decir que líneas son las que tienen que meter el índice vale, entonces, selecciono lección 9, me voy a referencia y Word, esto se llama tabla de contenido, le doy a agregar texto, nivel 1, nivel 1 es el primer nivel vale, al principio no sale nada y parece que no ha hecho nada, pero si lo ha hecho, luego lo veremos, tenéis que confiar un poquito agregar texto, nivel 2, esto va a ser de nivel 2, 9 2 va a ser de nivel 2, 9 3 de nivel 3, diréis bueno esto es largo y aburrido, bueno intenta hacerlo a mano vale, si lo intentara ir a esa mano y cambiara algo en la página, tendría que empezar otra vez desde el principio vale, esto se hace muy simple y muy fácil vale de una forma muy simple vamos marcando, nivel 2 esto sería nivel 1 vale, y ahora viene la magia, vale si le doy a tabla de contenido se me despliega porque puedo tener varios tipos de tablas de contenido vale y nosotros vamos a meter primero la tabla automática 1 si me deja y si me sale ok cuando le doy, él automáticamente detecta la tabla de contenido lo que está en el nivel 1 pone la página en la que está lo veis, 1, 1, página 1, página 2 y me lo numere y me lo pone perfecto bueno esto es una perquería, esto hace la mano ahora te pones inserta cosa o escribes más de la cuenta ya todas las páginas se te van y tendrías que hacer la mano nunca a mano, vale de seleccionar le voy a poner tabla automática 2 otro tipo de tabla que yo la veo igual, vale deshacer para borrarla tengo selección entera, vale tabla manual a ver lo que pasa si le doy a tabla manual yo soy mucho de probar yo a mí cuando me gusta algo quiero decir cuando quiero hacer algo lo que hago es probar vale, aquí hay un manual por si lo quiero escribir pero no quiero vale ok pues nada esto es una de las cosas que lo hemos hecho una tabla de contenido como veis es muy fácil solo que es marcando agregar texto nivel 1, nivel 2, nivel 3 y luego tabla de contenido insertar tabla de contenido vale